La Fête de la Nouvelle France en Quebec Un evento único en un lugar mágico en la antigua ciudad fortificada, considerada como patrimonio mundial de la UNESCO. Revivir el pasado en la mayor fiesta histórica en América del Norte, rodeado de actores y voluntarios disfrazados de burgueses, nobles o campesinos, es una experiencia casi indescriptible que si no fuera por estas imágenes no podrías creer de lo que te estás perdiendo. Pero antes de eso, nos dirigimos al taller del Carnaval de Quebec. Ahí crean los disfraces, carros alegóricos, ambientes y escenarios también necesarios para todos los carnavales y eventos que se organizan en la provincia. Estoy en cargo del desarrollo turístico para el Carnaval de Quebec y también las fiestas de la Nouvelle France. Organizamos la fiesta de la Nouvelle France, es una fiesta que existe desde 1994, pero la organizamos solamente desde 2006. Aquí hacemos todo, hay un destino de Navidad en Montreal, lo organizamos, hay diferentes cosas que hacemos aquí para diferentes personas. Tenemos más o menos 400 costumbres, y vestimos cerca de 250 personas, son comediantes, actores, son free workers, volunteers, voluntarios y ustedes. Y bueno, tenemos un destino de Navidad también. ¡Buenotarios también! ¡Buenotarios también! Mi Temo nos tenía una sorpresa para formar parte de esta celebración. El disfraz es como una máquina del tiempo que nos transporta directo a un cuento. Ya disfrazados y listos para iniciar la fiesta, nos dirigimos al Cartier Petit Champlain y a la Plaza Guayal, donde cientos de actores y voluntarios se mezclan con el arte, la cultura, música, gastronomía, con una gente cálida, sonriente y con una tradición de ayuda mutua, pero también una arquitectura y diseño excepcional para trasladarnos, aunque sea por unas horas, a través del tiempo y la historia de Quebec. Así nos dieron la bienvenida. La Plaza Guayal, en honor del rey de la Francia, que está en el medio, y veremos, como el rey de la Francia, Luis XIV, que estaba subsidizando los viajes de los exploradores, como Samuel de Champlain, que fundó la ciudad de Quebec. Cuando Samuel de Champlain first llegó aquí, en la ciudad de Quebec, llegó a la ciudad de Saint-Laurentz, y decidió que se quedó aquí, en la ciudad de Quebec. Quebeque es un word First Nations, un word Amerindian, que significa donde el río es larga. Así que Champlain pensó que era un buen lugar, porque sabía que otros países también estaban interesados en el nuevo país, con toda la oportunidad, con el comercio, y para expandirse su pueblo. Así que dijo que era un punto muy estratégico, porque con el clima en la frente, donde el Chateau de Fontenac está, y el río es larga, podemos controlar los viajes que vienen y nos asegurarnos. Así que Samuel de Champlain llegó aquí, y llegó aquí a este lugar, y construyó el primer hogar, que se llama Habitation, exactamente donde la iglesia está hoy. Samuel de Champlain llegó aquí con 28 hombres, y construyó su hogar, y fue early en el verano, y luego el primer verano aquí, 24 de los 28 hombres murieron. Así que, afortunadamente, hay más personas que pudieron escuchar, y más hombres que pudieron escuchar el próximo año. Y luego el rey decidió, si vamos a hacer esto una colonia permanente, necesitamos mujeres, solo hombres, no podemos crecer una colonia. Así que el rey estaba cuidando de las mujeres, y luego en Francia. Así que pensó, ya sabes, estoy pagando por eso, así que voy a les comprar un viaje a Quebec, para que puedan encontrar un marido, y luego puedan tener niños, y luego puedan crecer la colonia. Así que esas jóvenes, se llamaban las mujeres del roi, porque eran las hijas del rey, porque el rey, en realidad, era el monarchy, el dinero público, que estaba cuidando de los orfanes, porque no tenía una familia. Así que vinieron aquí, y se casaron, y se casaron, y así es como la colonia se creó. Y hoy, con el nuevo festival de Francia, es como un viaje, de la época de la época. Así que aprendimos cómo las personas usaban a vivir en los días de la colonia. Así es por eso, y hay demostradores, que te mostraron cómo hacer esto. Y este lugar, aquí, se convirtió en un tipo de mercado, porque este era el mercado, con todos los mercados alrededor. Así que básicamente, está traziendo la tradición, por eso es por eso, la gente se ha vestido en la colonia, y por eso es por eso, los amigos de Francia, es por eso. ¡Gracias! Entre conferencias, talleres, conciertos, animaciones, representaciones, actores, gastronomía, y venta de productos locales. Les comparto, los más representativos, como el herrero, el navegante, la producción de jabón, de los textiles típicos, del Mapley, mucho, mucho Mapley. ¡Gracias! ¡Gracias, Mar啊! Por eso es inkurado el апio, no sabían que un té, ni un herbre. Y cuando los britishiciais llegaron, en los 17 y 18 años, los indianos decidieron que se quise el té chino en lugar del químil. Así que, para el ceaje, para todo lo que me puede ponerlo en la tierra, o ¡como a lo acargarse Si se ponen en el fuego. Me acuerdo. Gracias, Quebec. Si se ponen en el fuego.